Y ayer ya les adelantábamos la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de suspender el feriado Puente que estaba previsto para el lunes 24 de mayo. Todavía no ha sido comunicada en el boletín oficial, pero se espera que esto se dé en las próximas horas, en los próximos días. De hecho, ya se está hablando de la posibilidad de que el 13 de agosto sea... de que este feriado sea trasladado al 13 de agosto. El objetivo tiene que ver con desalentar el turismo, tal vez un poco teniendo en cuenta el gran movimiento que hubo en el país en Semana Santa. Y esto trae algunos inconvenientes a un sector que de a poquito parecía estar repuntando. Marce, contanos dónde estás. Sí, Jimé, se los conoce como cabañeros porque son propietarios de emprendimientos turísticos, la mayoría o muchos de ellos en el corredor de la Ruta 1. Y también en la zona de Sauceviejo, Arrocena, Coronda, bueno, en muchas localidades cercanas a nuestra capital. Uno de ellos es el arquitecto Guillermo Quez, secretario de Cabase Tour. ¿Lo dije bien? Correcto. Arquitecto. La Cámara de Cabañeros de la provincia de Santa Fe, una entidad que ha sido creada, fundada, hace muy pocos meses. Entonces, me contabas, ¿con qué objetivo? El principal objetivo y fundamento, trabajar todo el sector de cabañeros y demás emprendedores de servicios turísticos de la provincia de Santa Fe, por el bien común en turismo dentro de la provincia de Santa Fe, para elencarnos en el mapa de turismo nacional. Y de hecho, venimos haciéndolo muy bien. Hemos salido novenos como destinos de provincias visitadas en la Nación en esta última temporada de verano. Ahora, se me ocurre que no debe ser una tarea nada sencilla en estos tiempos de pandemia y tan atípicos, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil porque entendemos absolutamente y acompañamos las medidas que emanan del gobierno, aunque a veces consideramos que son atemporales. Por ejemplo, el año pasado cerramos demasiado temprano. Eso fue un golpe muy duro porque estuvimos nueve meses inmovilizados hasta que llegó el virus a Santa Fe. Y ahora entendemos que la segunda ola es terrible porque a todos nos está tocando alguien cercano que lo está padeciendo al COVID. Pero queremos que la comunidad sepa que somos familias emprendedoras del turismo, que queremos trabajar. Estamos abiertos, el gobierno no nos ha cerrado, estamos abiertos. Pero por supuesto, esto ha pegado tanto, la gente tiene tanto miedo. Y entendió el mensaje del gobierno de no trasladarse, de quedarse en su casa. Eso nos pega muy duro directamente a todo el sector. Esto es lo más reciente, lo de los últimos días, lo más actual, la anulación del feriado Puente del 24 de mayo. Y lo conversábamos recién antes de salir al aire, que es, desde el punto de vista del gobierno, tiene una lógica, ¿no? Porque, bueno, es una medida que desalienta la circulación en el país. Pero al sector de ustedes no les cae nada bien. Sí, por supuesto que tiene una lógica, porque se prioriza la salud. Pero por supuesto que el sector siempre desea un feriado largo mensual, porque es lo que nos permite cubrir los gastos operativos. Y después llegará el momento del verano que se puede trabajar bien. Pero esto nos aniquiló, teníamos muy pocas reservas y automáticamente se cayeron las que estaban. Y nosotros les decimos a la gente que si no puede hacer el feriado largo, puede hacer el fin de semana común. Estamos abiertos, estamos operativos, protocolizados. Esto merece subrayarse. Ustedes de ninguna manera tienen prohibida la actividad, ¿no? Como en otro momento, como fue el año pasado que lo comentabas. Solamente que está esta situación del feriado Puente que ha quedado sin efecto. Esto es dinámico, hoy estamos abiertos, el gobierno nos autoriza a trabajar. Es muy dinámico, no sabemos qué puede pasar en una semana, pero entendemos que hay que cuidar la salud. Pero también queremos que el gobierno, que ya nos reconoció como un eslabón en la cadena de producción, nos atienda en esta circunstancia y nos convoque a una mesa donde se nos diga, los vamos a contemplar en asistencias económicas como a otros sectores se los está contemplando. Guillermo, ¿cuáles fueron las secuelas de esa larga inactividad que sufrieron el año pasado? Bueno, imagínense cualquier dueño de una propiedad que deja durante meses su propiedad cerrada, sin atender, se te cae a pedazos, tenés que retomar todo, los insumos, desde pinturas, sábanas, colchones, cualquier insumo que vos querés dar un buen servicio de nivel, de calidad a un turista, es carísimo. No es fácil acceder al recambio de esto que te estoy nombrando. Entonces, estar con cero ingresos durante nueve, diez meses, significó endeudarnos para poder quedar bien como provincia de Santa Fe, destino turístico, y que la gente se vuelva a su lugar de origen contenta porque pagó sus vacaciones y cumplió con su ilusión de pasarla bien. ¿Y la ayuda llegó a tiempo el año pasado? La ayuda no llegó a tiempo y no les alcanzó a todos, porque mucha gente quedó afuera, quedó levantando la mano, yo también, yo soy del sector, y no le llegó. Entonces, no queremos que pase eso, porque estamos seguros que esto recién empieza y esto va a ir para largo. Creemos que nos va a agarrar cerca de Navidad, de nuevo, gritando, poniendo la voz en el cielo, queremos trabajar. ¿Habrá muchas pérdidas de puestos de trabajo en el rubro? Se perdieron puestos de trabajo, se vendieron complejos, y bueno, todo eso empezó a recomponerse rápidamente. Imagínense, son puestos de trabajo que nos llevaron 20 años a diestrarlos para que atiendan bien, que sean receptivos, que sean buenos anfitriones. No es fácil desprenderte de una persona y empezar de nuevo. Entonces, en ese camino estamos. La idea es mantener los puestos de trabajo, mantener nuestras puertas abiertas, y estamos convencidos que podemos atender a la gente en el marco de la pandemia, porque demostramos que no generamos ningún contagio mientras estuvo la temporada de verano. ¿Y qué pasa con la carga impositiva? Porque ustedes en cada localidad donde están enclavados, tienen que pagar el DRAI mínimo. Sí, tenemos muchas cargas impositivas, nos hemos atrasado, nos han intimado vía legal. Entonces, estamos en esa situación de presión, porque si te acabo de decir que priorizamos no despedir gente, en algún lado reventó y fue a atrasarnos en los impuestos. Entonces, le pedimos al Secretario de Turismo Alejandro Grandinetti que atienda esa situación. Nos prometió que se iba a poner en contacto con el Ministro de la Producción, con el Gobernador, y que nos iba a dar soluciones, asistirnos en créditos, en lo posible, subsidios. No lo ve viable porque la figura de estar abierto es como que no te encaja en un subsidio, no estamos de acuerdo, pero bueno, la idea es que nos atiendan, que nos contesten. ¿Y los impuestos supongo amortiguarlo un poco? Los impuestos que se puedan reprogramar, los vencimientos. El DRAI es un impuesto a una empresa que está funcionando. La empresa está sin funcionar, no puede recaudar para pagar un DRAI. Entonces, hay lugares comunes donde se nos han eximido y hay algunas que todavía no. Bueno, muchas gracias, Guillermo, que es Secretario de Cabase Tour. Ya vendrán tiempos mejores y nos acaba de invitar, Guillermo Jimena, a ustedes también a la cabaña. Cuando todo mejore y sea todo más normal, vamos a estar allí compartiendo alguna comida. Será un placer. Por ahora, esta es la situación. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Completísimo el informe. Muy bien, Jimena. Será hasta mañana, entonces, y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana. Muy bien.